Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays y antes que nada, muchas gracias a todos porque ya somos 130 suscriptores de verdad nos ha dado la ilusión que me hace, muchas gracias a todos los que están, a todos los que estaban a todos los que se quedan y ya saben, denle like al vídeo si les gusta y no me enroís más aquí les dejo con el vídeo, chao Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays Uy, pero si dije que no iba a decir más esto, bueno, no pasa nada como es el último vídeo de la semana, pues se conforma y punto Bueno, un momentito, a ver qué hay aquí Ah, claro, que no habíamos cogido esto, ay que perdimos la pistola ¿Y esto qué es? ¿Qué qué? ¿Y esta horda de zombies? ¿Hola? Pero, se van, ¿no? Digo, porque yo ya aquí, a ver si tengo algo aquí No Hostia, no jodas que me ha pillado La horda de zombies Conmigo dentro Wow, chaval Menos mal que no me han visto, eh Bueno, pues nada, que les iba a decir Aquí estoy recuperando vida, porque ya saben lo que pasó en el anterior vídeo Y porque me voy a equipar un poco Y nada, que yo no me la juego más, gente Que yo ya voy a coger Me voy a coger un arma, como ustedes me dicen Y me voy a ir a farmear A coger cositas, al motel Y cuando esté de tocha, yo me voy a los sitios Porque es que yo estoy harta ya de morir, morir, morir No sé ustedes, pero harta un poco ¿Dónde están los zombies? ¿Se han ido? A ver Me voy con miedo y todo, ¿sabes? Ah, mírame aquí Parece más nunca Hola, perrito Sí, te tengo que traer comida, ya lo sé Vale Pues eso es otra de las cosas que tengo que hacer Por cierto, ¿tengo comida para mí? No Hostia He oído un ruido más raro No sé si la han ido a ustedes también Bueno, pues nada Lo dicho, que nos llevamos algo No sé, yo diría que esto, por ejemplo Que está bien Y vamos a dejar aquí la comida Y la bebida Porque yo creo que vamos bien Nos equipamos esto Sí, sé que la gente dirá ¿Qué haces desnuda? Pero es que no tengo nada Pero literal, no tengo nada Vamos, a ver Bueno, tengo zapatos Yo también No tengo nada Vamos a poner unos zapatos más que sea Porque es que Es algo de protección Si no, nos revientan No tengo ni camiseta Ni pantalones Podría fabricarlas Pero quiero guardar Ah, mira, tengo esto Quiero guardar materiales Para fabricar cosas con más sentido No porque Ala, me lo han quitado Y ya lo voy a fabricar No Creo que estaría perdiendo demasiadas cosas Lo que me termino de curar del todo Porque son 108 No 107 Vale También me han dicho que hiciera Con lingotes La La mochila militar Vale Voy a ver si puedo Bueno, primero que nada Vale No es que no No tengo No tengo nadita Joder Puse Ah, mira Tengo la mochila Menos mal Menos mal que siempre guardo una mochila de repuesto A ver No No tengo nada para Para ponerme Y aquí ya me supongo que tampoco ¿No? Vale No pasa nada Vamos así A ver cuánto tengo Pues Nada Tres de protección Qué triste No pasa nada Si fuimos capaces En el anterior vídeo De 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 aquello Sin nada O sea, con puños solamente Somos capaces de todo Además que no soy tonto No voy a ir a una zona que tenga Tres calaveras Porque Me revientan Pero literal Así que vamos a ir poco a poco Y yo hoy Iría al motel No sé ustedes A ver Si justo Acaba de venir Fíjense Los minutos Justo Acaba de venir La horda de zombies Vale Vamos a irnos al motel Porque aquí Hay cosas seguros O sea Si voy ahora mismo A una zona verde Pues ¿Qué me voy a encontrar? Poca cosa Y es que necesito Necesito materiales Porque quiero avanzar muchísimo Una de las cosas Esa quiero Me han dicho Lo de la mochila No sé si el nivel Me dará para hacerlo Sinceramente Quiero hacerme ropa También Sí Yo estoy cansada ya de A ver Creo que Voy a hacerme Otra casita Ustedes saben Que yo digo casa Digo pues Con el suelo y tal Y ahí voy a poner Materiales que vaya encontrando No, lo típico Ah, pues mira Me han dado esto Pues ahí lo voy a poner Y en el otro Voy a poner materiales Específicamente Para construir X cosas Como he hecho Con la atalaya Que por cierto A ver si aquí Tengo más cinta Aquí hay un zombie Es verdad Hostia Sí, pero es que No quiero que me vea Porque como voy desnuda Pues Hostia puta Al final me ha visto Este tío No pasa nada Ala Menos mal que el cuchillo Es súper potente Vale Cuerda Aquí no tan basura Y a ver Que es lo otro Que nos dan Como siempre Ah, pilas Siempre nos dan pilas No sé para qué Serían las pilas La verdad Pero bueno Lo llevamos todo Y también me voy a llevar De esto Creo que me hace falta Para hacer la Otra mochila Ya saben Que yo siempre Tengo que tener Una mochila Extra Porque es que En serio Es mucho mejor Me pasa lo mismo Que pasó ayer Y que no, no, no Pues Toma ya Hemos subido a nivel A ver Hombre A ver Que sé que No es nada importante Pero siempre que salga La lila Con una estrella Dale Tengo los pantalones Eso Buah ¿Ves? Lo estaba diciendo Hoy es el día Hoy es el día Vamos por aquí Yo creo que por aquí No me asumió Ah, sí, sí Hay uno ahí Vale Cogemos esto Vale Se me está rascando La nariz No puedo hacerlo Toda la vez Nos cajemos esto Porque quiero hacer Otra mochila Y yo creo Joder Vamos Mordeón rápido Desesperado Le diría yo Vale Y aquí hay otro Ya no hay más zombies Aquí fuera Así que ya Nos cargamos a este Y ya podemos ir Libremente Vale Todo dentro de la casa Como siempre Oye A ver si cambian el coche Yo creí que lo iban a cambiar No sé Por la temporada Y tal O era distinto Vale Bueno Como siempre La chatarra No viene mal A ver aquí Que digo yo Podría haber Me doy un motel Lo sé Yo no No he jugado a esto Mucho tiempo Pero Ay carbón Y carne A ver si por aquí Hay más cosas No Pues si me dejo algo atrás Que esto es Sanky Si es pesista Dejame las cosas atrás Aquí Cogemos esto Vale Hay aquí Hay este Dos semillas Esto vaya Que tenemos zanahoria Que luego nunca las usamos No se han dado cuenta Pero bueno Y más madera Porque también Me tengo que hacer picos Creo que tengo Pero por si acaso Yo siempre voy Sobre seguro De hacernos picos Para Pues para continuar Nuestra travesía Por el mundo De las de Me dijeron Que tenía que ponerle No sé si era este Gasolina Puede ser Hostia Ni me acordaba De este tío ¿Se pueden creer? Ni me acordaba Ya Me dijeron Que le pusiera gasolina A esto No, no No quiero Suéltalo Espérate Que ahora Viene lo guapo Y me quiero curar un poco Aunque sea eso Vale Entramos aquí Ya les digo que A que primero quiero ir a ese tío Vale No hay forma de ir por detrás Claro Cogemos Y matamos a este ya Increíble Bueno Da igual O sea Me parece que solo quitan cinco Porque si no Tela A ver Que hay aquí Ah Siempre son porquerías Es que el alcohol este Bueno Cogerlo y tal Pero En verdad no tenía Ni por qué cogerlo Por cierto Aquí pondrán cosas Para la temporada No Los carteles eran De la anterior Vale No Tampoco me he visto A ver De qué va esta temporada Sinceramente A ver Vale Cogemos esto Y nos vamos Porque es que ya Tengo ya todo repleto Hola Pues nos interesa Vamos Y tanto que nos interesa Pues mira Por ejemplo Ya nos cubre más que esta Esto sí Esto también Y vamos a dejar Vamos a dejar Qué dilema Es que esto sí Daña 20 Pero es súper lenta Pero a ver Que nunca está de más Tener armas Así que Vamos a quitar las pilas Y nos llevamos esto Vale gente Pues ya está Aquí no hay nada Vale Ya hemos completado La primera parte Y nos vamos Más que nada Porque es que no tenemos Más espacio Ya estamos a full En la mochila Y estaría bien Hacerla militar Porque tendríamos Más espacio Es que En serio He visto cada persona Súper chetada Aquí digo Joder Es que envidia Porque es que Yo no puedo todavía Hay un evento Según los viejos mapas Debe de haber Un estanque por aquí No olvides llevar La caña de pescar A la Vale Y también ustedes Me dijeron Que en el este Hay que coger los árboles Creo Algo así Me dijeron ustedes Bueno Pero es que A la vez No podemos ir a ninguno De los dos Porque está Muy lleno Y no tenemos Ninguna caña de pescar Ah pues No sé si me decían De hacer alguna Y yo dije Ah no paso Claro Porque le he puesto pescador Cuando soy de nivel No me he acordado Claro Será eso No sé Yo aquí empiezo Ahora a divagar Que da gusto Tampoco se crea A ver Lo que haré Seguramente Quede detrás de cámara Para que no sea tan aburrido Mira la verdad Eso me Pero si la viví yo Que vas a contar Ay el pesado Este nunca se va Voy a organizar Todo esto Y ya ustedes En el próximo vídeo Pues verán Como está todo Vale Si no he terminado La moto Ya lo sé Ya lo sé Que no la he terminado Pues tenemos Bastantes vendas Eh No esto no Vamos a dejar aquí Pues no lo sé Este por ejemplo Como no se acumula Yo más o menos Ya tengo asegurado Donde están las cosas Más o menos He dicho Nunca es cierto Dejamos Es que Te paras a pensar Y dices Wow Tengo bastante material Creo que debería aprovecharlo No estoy aprovechando Suficientemente El material Así que yo Sintiéndolo mucho Por ustedes Creo que algún día De estos Vendrá vídeo De crafteo Y digo Sintiéndolo mucho Por ustedes Porque No sé si les gusta O no les gusta Lo desconozco Pero No sé si aquí tengo cosas Vale Vamos a dejar La lata Es que no sé Si tengo hambre Esta es para los perros Y esto Porque lo voy a dejar allí A ver Si ya sé Que tengo hambre Esto Aquí Que exactamente No sé Cuánto le quedaba Al perro A ver Wow No sé Si terminará de No creo Aquí no era Uy Es que se lo pongo ahí Era aquí Que te digo Que uno No me da para nada Pero bueno Me nota una piedra Ay por cierto A ver dónde hay piedra Tendré algo aquí Si Vale Lo voy a poner allí Lo voy a colocar Tengo sed Ya ustedes me dijeron Que no Malgastar aquí recursos Que me dejara morir Y como Voy a Craftear cosas Voy Bueno le voy a explicar Me voy a poner aquí En plan mapa Vale Mi intención Ahora es coger madera Y aquí Pues armar Como esto Más o menos De cofres Vamos a llamarle cofres Vale De cajitas Y aquí Pues iré poniendo En algunos Lo que voy a coger Para hacer Ropa Para hacer Mochila Para hacer Tal Aquí seguiré guardando Todo Porque es que Tampoco me lo puedo permitir Sinceramente Y obviamente Seguiré yendo a buscar Comida Para los perros Y nada Me voy a dejar morir Así que En el próximo vídeo Me verán crafteando Y solamente moriré Pero porque no quiero Utilizar recursos Estando en casa La verdad Vamos a ver Que nos hemos Desbloqueado Anda reciclador Por fin Wow Esto lo podemos hacer Ah no Mierda Nos pide esto Bueno Lo voy a prender Esto es muy importante Vale 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 Ojo Wow Alambre de Espino Contra enemigos Vivos y muertos Hombre Nos interesaría Si en algún momento Ya tendríamos Esto es Esto es un pronóstico Un poco futurista Vale Si estuviéramos Super chetados Si tuviéramos cosas Que de verdad Quisiéramos proteger Esto nos viene bien Pero me gustaría Hacer esto Ahí estoy muriendo Me gustaría hacer esto Voy a prender Esto Esto Y esto Si Ah podría haber Aprendido esto También Ah también me queda Vale Espérense Pantalones Esto Ah no lo he desbloqueado Todavía No pasa nada Bueno Yo creo que Sería bien Estaría bien Desbloquear Esta Esta desbloqueada Romina por favor Esto Esto Si Vale Pensando Todo el rato En Obviamente En que tengo que Tener una Para hacer la otra Vale Pues muérete Pero no te mueras aquí ¿Llegaré? Llego Mierda Quería llegar A donde estaba Mi otro Cadáver Pero no No fue posible Gente No fue posible No pasa nada Tendría ahí Una acumulación De cadáveres A lo mejor Hago hasta Una foto Y todo De acumulación De cadáveres Pero bueno No pasa nada Es lo que hay Pues nada Gente Ahora cuando vuelvo Otra vez a la pantalla Despediré el vídeo Y en el siguiente Crafteamos Porque hemos conseguido Cositas A lo mejor Me vuelvo al motel Detrás de cámara Y así puedo Craftear a gusto Vale A ver Donde está el cuerpo Claro que tenemos Que con las cosas Si yo digo Para mi Que yo tenía Cosas encima Mira que bella Ella Vale Equipamos Y cogemos Todo Equipar Equipar Y equipar Vale gente Pues nada Desde aquí Donde está mi cadáver Estoy entre cadáver Y Ah se ha ido el otro Claro Seres que puede Bueno Pues aquí está Mi último cadáver Les despido Hasta el próximo Vídeo De crafteo Y nada Que espero Que la cuarentena La estén pasando Bien todos Y que todos Estén muy bien Y que le den like Si les ha gustado el vídeo Gracias a todos Los que se están suscribiendo Que ya somos 130 Que cada vez somos más Que ya saben Que tenemos un chat De jugadores Que está súper bien La verdad Gracias por todos Los consejos Sean en el chat O sean en YouTube Y nada Que me despido Chao